Aplausos 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 Mamma son tanto felice, ver mi ritorno a ti, la mia canción te dice, ver mi ritorno a ti, mamma son tanto felice, ver mi ritorno a ti, mamma la mia canción te ame a bolla, mamma. Quante di pochi ho venne, queste parole di amore, perci dormiremo a cuore, mondo non sarà ne più, mamma, la mia canción te ame a bolla sei tu, sei tu la vita, e per la vita non te lascio mai più. Senta la mano ti stanca, nezzina battica tu, sente la voce ti manca, mamma son tanto felice, ver mi ritorno a ti, mamma, la mia canción te ame a bolla, mamma. Quante di pochi ho venne, queste parole di amore, perci dormiremo a cuore, mondo non sarà ne più, mamma, la mia canción te ame a bolla, sei tu la vita, e per la vita non te lascio mai più. Grazie. 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 Ok. Seguimos, a ver, continuando con el quinto número. Ok. Ten-mi adesso si un numero sorpresa. Ok. Ofrecido per i amorevo del urbano, Luigi Taxo Luisa. por favor también invitamos la palma fuerte buenas noches a todas las paredes es un gran honor para mí y poder dejarme ustedes y expresarles algo que he podido acoger algunos pensamientos con mucho cariño un saludo afectuoso también a la misa directiva mi número consta de tres partes el primero es un pensamiento que me alcanzó antes de llegar a la región es un pensamiento de un hermano alpano se llama José Quintana y es todo en el medio de lo que se nos va a llegar así que un poco de palabra dice así en el difícil camino de nuestras vidas llena de sobresaltos, logros y tristezas hay una mujer que siempre nos alienta a seguir nos levanta al caer y nos abraza al llegar sonríe con nuestros logros llora con nuestras penas esa mujer que siempre nos da su mano la que nos dice al partido cuídate esa mujer que nos abraza miles de veces y nos llena de besos esa mujer es nuestra madre y aunque yo ya no la tengo a mi lado siempre estará en mi corazón feliz día maricita linda bueno, a continuación escogí unos pensamientos después de una ósea de edad exhaustiva y encontré algo muy bonito que quería compartirlo con todos ustedes si me parecen tus brazos siempre estarían cuando querían un abrazo tu corazón comprendía cuando necesitaba una amiga tus ojos tiernos se me decían cuando me decían falta una lección tu fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para orar eres la única persona del mundo que siempre está de forma incondicional si me rechazo me perdonas si me equivoco me acoges si los demás no pueden conmigo no abres una puerta si los demás no pueden conmigo no abres una puerta si estoy feliz celebra conmigo si estoy triste no sonríes hasta que me haces reír eres mi amiga y mi profesional una madre es capaz de dar todo sin recibir nada de querer con todos su corazón sin esperar nada a cambio una madre sigue teniendo confianza en sus hijos cuando todos los demás han perdido mi madre encuentra la felicidad cuando yo la encuentro cuando yo vivo algo hermoso lo vive a través de mi experiencia mi madre ora por mi incluso cuando yo oro por mi mismo mi madre le daría el mundo entero si fuese capaz gracias por no gracias gracias la última parte son las iniciales de la parada madre M. Por la maternidad, el regalo de cualquier mujer para la salvación de cualquier hijo. A. Por el amor de una madre insuperable. D. Por el deber que ella siente y que pone por delante su propia felicidad. Y por la dedicación hacia sus hijos. R. Por ser la reina de su familia, aunque no se lo mostremos. R. Es lo que es especial, por su amor, por su entrega y por la forma en que intenta mantener unida a toda la familia. R. El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible. R. Gracias a todas las madres presentes por darnos la oportunidad de homenajearlas con mis marinas. R. Gracias. R. Gracias por los pensamientos dedicados a toda la linda parecitas guadalentanas. R. Gracias. R. Gracias.